Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera oír su voz Si tan solo pudiera acercarme a él Yo libre sería Yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Junto que del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Si tan solo tocar el borde de su manto Eso es cántele a él Si tan solo pudiera ver su rostro Oh Dios Si tan solo pudiera tocar sus manos Libre sería Yo sé Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera oír su voz Si tan solo pudiera acercarme a él Si tan solo pudiera acercarme a él Libre sería Oh yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Oh su nombre es Jesús Oh su nombre es Jesús Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Solo toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Oh Jesús 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 Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Oh una vez más Cantamos porque Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Oh su nombre es Su nombre es Jesús Oh su nombre es Jesús Eso es Clame a su nombre Su nombre es Jesús Oh 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 su nombre es Jesús Mi salvador Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Una mirada de mi salvador Oh su nombre es Jesús Oh su nombre es Jesús Oh su nombre es Jesús Que el Señor es Jesús Oh su nombre es Jesús O su nombre es Jesús Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh, con tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús, santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Oh, con tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús, santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Oh, con tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús, santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Con tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús, santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Con tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús, santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo